¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 7 de marzo, estamos celebrando los 15 años de Gaby. Esas serenatas de parte de Mamita María y de Chanita. Disfrútala con el mariachi juvenil Primera Clase. Más que de mis amores ya nunca vas a parecer, No ves que me estoy muriendo por culpa de tu creer. Aunque de mis amores ya nunca vas a parecer, No ves que me estoy muriendo por culpa de tu creer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo. Pero te quiero a ti. Y el aplauso que se escuche El aplauso para Gaby Bueno Las personas que están aquí para que puedan Se lo ingresen por favor Feliz cumpleaños Están serenatas de parte de Mamita María Y de Chanita Con muchísimo cariño El aplauso que se escuche Vamos a cantar el cumpleaños a Gaby Y nos acompañan con los pamitas Dice así Las nuevas Cha, 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 cha Cha, cha, cha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Gaby Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que lo vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo Hasta el año 100 Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y la bulla para Gaby Y la bulla Hay todos a cantar una canción Amiguitos Vamos a festejar con emoción Los 15 años Vamos a decirle con amor Como Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte en la vida Le faltará Si Señor Como no Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, compartir esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, realmente pide Mis felicitaciones, que a mí, que cumplan mucho más El aplauso para Gabi, sí, señores Bueno, Gabi, vamos con lindas canciones solicitadas para ti Esto dice Mi Niña Bonita Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Un caballito de flor Y después, a cambio de opinión Es mi Niña Bonita Con su carita de rosa Es mi Gabi Bonita Cada día más hermosa Es mi Niña Bonita Es mi Niña Bonita Es mi Niña Bonita Cuanto la llegué a querer Si un día se casa Si un día se casa mi Niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido Al Señor de Gran Padre Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Que ese aplauso les despido Seguimos de canciones Ya sigue Ven, esto no es de estar Y aquí estoy de primer Gracias Hoy hace 15 años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Del amanecer Que dan ramos de rosas Regalos y cosas Como muestras de amor Son tu amor Gabi 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 ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa Que el atardecer Ha cumplido 15 años Va subiendo el peldaño Que el atardecer Y es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Para venir a ver el eterno Para ser la luz Que ilumina mi sendero Para ver mejor El amor Y es un ángel que ha llegado Y es un ángel que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Como no se hace de mi tristeza Y es un sueño que ha llegado a mi soledad Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y una eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir las malas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince flores Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar, recordar, recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y la aguillita fuerte para ella Que se escuche, sí señor Y la aguillita fuerte para hell No, 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 ya Y la aguillita fuerte para ella No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Instagram como mariachijuvenil ¡Primera clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Tengo unas cosas en mi mente Para recordar mi día Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijamas y con trenzas Que pueda ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy débil Que con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto a dueñar Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre mi mano ciega tarea Va creciendo muy deprisa La quisiera detener Pero un día se irá de casa Y ante sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia, su valor Quiero cuidarle el corazón Ay, 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 la quisiera detener Fuerte un aplauso para Gavis Bueno, el aplauso es muy bonito para Gavis Seguimos con esto que dice En tus 15, Johnny River Hoy es un lindo día Ficha especial para ti Cumples 15 años, mi niña Que los cumplas muy feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Y que si un día se enoja Y no puedes comprender Recuerda a lo, hija mía Que lo hacemos por tu bien Hace 15 años, mi niña ¡A las palmas! Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Y empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tus niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías de ser ¡Hola, Gavis! Hace 15 años, mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Y empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tus niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías de ser Y ese aplauso, bien bonito Vamos, gracias Bien, vamos con el chabón de zapateón El mariachi juvenil Primera clase Para ti con mucho cariño Dice así El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Las madridas Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay brinda Una uña para Gaby ¡A uña! Tu me traes un poco loco, tu mi titito loco Estoy adivinando que quieres ir para cuando Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Y ahora si el zapateo Y todos con las papitas nos acompañan Cha, 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 cha Los pibos Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Cha, 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 cha ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Está listo! Y ese aplauso que se escuche Y para Gaby, para que no olvides hacer el martes obsequio con mucho cariño También un detallito que le da la mujer ¡Ese aplauso bien bonito que se escuche! Muy bien Bueno, y no nos podemos despedir sin la ñapita ¿Qué canción les gustaría escuchar? Tres ñapas por la demora ¡Tres! ¡Tres! ¡Llegaron tarde! ¡Llegaron tarde! ¡Son tres! ¡Llegaron tarde! ¡Una! ¡Son tres! ¡Llegaron tarde! ¡Llegaron tarde! ¡Tres! ¡Gastivo! Yo tengo dos acá Tengo dos calendarios Tengo dos ¡Dos! ¡Felicidades! ¿Sí? ¿Sabes cuál es? Sí, pero no está ¿No? ¿No está? ¡Felicidades! ¡Esa! ¡Dos! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Y una para las mujeres! ¡Porque mañana es el día de la mujer! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tarato hecho! ¡Y el aplauso bien bonito para Gaby! ¡Listo! 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 Vamos con esto que dice ¡Qué bonita es esta vida! ¡Listo! 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 ¡Aplauso bonito! ¡Listo! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta de verte ahí por mi cáncer Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Y hasta el hora del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso mi mujer Sé, sé que yo estoy en la prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Empezar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Todos! ¡Ay, ay, ay, ay! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con amarte y tequila ¡Ay, señores! ¡Y la vida es linda! ¡Quieren! ¡Quieren! Me gusta escuchar la voz de una guitarra De la voz de aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y el aire de la vida Y otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Que a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Sí, señor Y bueno, nos despedimos con esta canción para todas las mujeres Ya que mañana se oye un aplauso para las mujeres Que me dio las bendiga y esto dice Sublime mujer Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero lo que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Y asusten a los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí vas a con solo un perfume que duele la mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer ¡Ese aplauso! Porque al paso del tiempo jamás me cumplió Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el deseo Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miedo Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple bendigo Señor también Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Bendita mujer Y un feliz día para todas Muchas felicidades Que a Gaby que cumplan muchísimo más Que Dios te bendiga Que sigan pasando una linda noche Y no se les olvide seguirnos en las redes sociales Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase Un aplauso para Gaby Claro que sí No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Te venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Gracias por ver el video